hola buenas noches muy buenas noches y bienvenidos al curso Excel avanzado sean todas y todos bienvenidos hola buenas noches me escuchan hola hola sí buenas noches qué tal cómo están todo mojado porque estaba bien ay lo siento lo siento lo siento bueno mil disculpas por la tardanza este sí también aquí está lloviendo bastante fuerte verdad espero que todos se puedan conectar sino pues con los que estemos verdad no sin antes pues vamos a comenzar de una sola vez el día de ayer si ustedes se recuerdan estuvimos haciendo una un ejercicio verdad y en ese ejercicio pues no lo termina bueno si terminamos el que teníamos que hacer verdad no sé si alguien tuvo algún inconveniente con terminarlo o a todos les funcionó pues la verdad a mí se me cerró el documento y se me perdió todo no sé por qué no lo he vuelto a hacer así que mañana que descanse lo voy a hacer en el día ok pero qué raro que se le que se le cerró la aplicación porque no debería no debería de ser así pero es que creo que es problema en la computadora porque ya me ha pasado en otras ocasiones con otra otro tipo de ejercicios ah ok bueno entonces vamos a continuar vamos a continuar con el ejercicio que quedó pendiente si lo que vamos a hacer es que ya lo tengo perfilado entonces ustedes van a tener más tiempo como para trabajarlo digámoslo así verdad así es que entremos a nuestro excel semana 4 y siempre vamos a trabajar con ejercicio 13 porque ese es ejercicio de la clase de ayer entonces si cualquier duda que vaya a presentarnos no duden en preguntarle si vaya muy bien vamos a abrir inmediatamente visual basic miren ok José Miguel está bien muy bien entonces vamos a crear un segundo formulario miren ayer ya teníamos frm agenda verdad no sé si ustedes le pusieron agenda 2 también hola escuchan hola si se escucha ok ustedes le pusieron frm agenda 2 o solo agenda solo agenda lo deje yo agenda ok excelente muy bien vámonos al menú insertar por favor y en insertar denle nuevamente user form y les va a aparecer un nuevo formulario y este es el que vamos a hacer ahora miren se los dejo acá para que lo empiecen a trabajar vamos a usar una etiqueta un cuadro de texto este es un combo box miren si es este vean miren es este que está acá vean es el cuarto componente vean y dos botones miren si hagámoslo por favor le voy a mandar captura ahí al chat para que lo vean también para todos vale lo voy a dejar trabajando en ese formulario un momentito si tienen alguna duda me escriben por favor al 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 chat y Gracias. 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 Muy bien. En lo que están terminando por ahí, ya comenzamos a ponerle los nombres, ¿Verdad? Este que ustedes tienen acá, cuando ustedes presionen F4, ¿Verdad? Este tiene el nombre de LBL temperatura, miren. Porque es donde se va a mostrar la indicación de que hay que ingresar una temperatura. ¿Sí? Vamos a ponerle por acá algunos indicadores. Polar revés. Polar revés. Polar revés. Polar revés. El siguiente. Aquí se lo voy a poner para que ustedes se lo vayan cambiando. ¿Sí? ¿Sí? Y sería de esta manera. Para el primero, en name, le vamos a poner LBL temperatura, ¿Sí? Y en caption, ingrese temperatura, ¿Sí? Así como está ahí, miren. ¿Ok? En el segundo, es un, en name, le vamos a poner TXT, temperatura, y no le vamos a poner nada más porque solo es texto. En el combo, ¿Sí? En el combo, ¿Sí? Él tiene una cara, una propiedad que se llama, eh, name, y le vamos a poner CMV tipo, miren. ¿Ok? Este se llama CMV tipos, perdón. Es con S. Es con S. No voy a arreglar acá. Aquí lleva S al final. Sí. 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 El botón que está acá, le vamos a poner en name, Btn cancelar, y en Caption cancelar, y aquí le vamos a poner en name btn convertir y en caption convertir a ¿Sí? Ahí está, ¿miren? ¿Sí? Me avisan cuando le hayan aplicado esas propiedades y luego les explico cómo se hizo con los, con cada uno de ellos acá de las propiedades de las otras propiedades voy a guardar esta como imagen aquí, ¿sabes? aquí se las mando como captura, miren ¿Sí? esto que acabo de mandarles aquí al grupo es esto ¿Sí? ¿Sí? vamos con el la voy a borrar de acá vamos con ingresa temperatura, miren en ingresa temperatura le pusimos lo siguiente para que se vean iguales, miren ¿Sí? ¿Sí? verdana negrita tamaño 10 miren para LBL temperatura ¿Sí? Ahí les estoy mandando la captura verdana ¿Sí? verdana negrita 10 para el combo vamos a ver es verdana normal pero 12 miren perdón metros de 15 ¿Sí? para TXT temperatura va este cuadro miren verdana normal pero tamaño 10 ¿Ok? para el combo lo dejamos de la siguiente manera miren verdana normal 12 ¿Sí? verdana normal 12 para los botones ambos tienen yo les puse esta el winner hands ITC y se le puso negrita y tamaño 12 miren ¿Sí? me hizo falta mostrarles algo el formulario también tiene nombre se llama FRM convertir cambia el nombre en name miren FRM convertir me confirma hay el nombre que le vamos a poner aquí en en caption es convertidor de grados miren sí y ya lo tenemos listo ¿Preguntas? si a alguien le faltó algo pregunte ahorita no que le no 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 si no logró cambiarle las características de phone y ya lo tiene, avíseme también para así avanzamos y después usted puede ver las capturas que le mandé ahí para cada uno de los objetos ¿sí? listo ok, muy bien hay que irse muy bien, vamos entonces a la parte de programación, fíjense bien ok, aquí en la parte de programación ahora lo que vamos a hacer es la parte de programar necesito que vayan conmigo y cualquier duda pregunten, ¿sí? vamos primero con el botón cancelar rápidamente, miren botón cancelar, doble clic y le vamos a poner lo siguiente, ¿se recuerdan la línea de comando? un load admin es para cierra el formulario miren ¿para qué era? para cerrar correcto, miren muy bien ya estamos ahí vayan conmigo por favor doble clic a cancelar y un load admin tengo que terminar antes de las nueve y treinta y tres porque me tardé más con el grupo anterior ¿sí? vaya bueno les mando ahí el código también para que vean muy bien ahí les mando el del el del el del botón cancelar ¿sí? muy bien vamos entonces con la siguiente miren el siguiente necesito un truquito porque necesitamos hacer algo fíjense bien lo vamos a hacer desde acá siga los pasos si no los sigue le va a salir mal miren primero le vamos a dar clic acá al formulario miren bueno pero ya le cambiamos nombre veamos si tiene que aparecer bueno entonces vengámonos al formulario miren démosle clic y ahora le vamos a dar doble clic miren y le va a aparecer esto miren porque le aparece como user for ya le pusimos nombre le voy a poner dos yo acá bueno lo voy a dejar así pero aquí tendría que decir FRM convertir dos miren y ahora fíjense bien ahora con esto FRM convertir dos punto clic estando ahí donde me dice clic yo no necesito clic porque yo no quiero que el formulario se convierte en un botón gigante entonces lo que voy a hacer es cambiarle su procedimiento aquí están los objetos y aquí los procedimientos miren entonces voy a cambiar este por lo que voy a hacer es que tendría que aparecer así bueno vamos a ver sí lo voy a poner así yo ahorita porque me quiero compro mira acá vaya copien esto por favor estamos listando los elementos del combo box de este objeto miren cuando se cargue el formulario se va a llenar con estas dos opciones como es una lista ¿verdad? entonces vean ahí va a aparecer dos Celsius y Fahrenheit miren y le agregamos esta última línea para indicarle que el primer elemento tiene como índex cero ¿sí? ya van a ver para qué sirve ese índex cero ¿ok? profe ¿díga? tengo una duda sí ¿qué paso fue el que hizo para que le pasara la rayita que desde ahí me perdí? private sub user for initiality y le da enter ah ok eso escribo y él solo se pone exacto y le da enter y esta línea divisora se va a poner ella sola perfecto gracias muy bien ¿sí? voy a ir avanzando chicos vamos con el botón convertir miren doble clic y me aparece permítame aquí está doble clic y les aparece así btn convertir guión bajo clic ahí sí necesitamos a clic miren y voy a ir avanzando lo primero que vamos a hacer es validar que la temperatura esté que este cuadrito perdón este cuadrito que se llama txt temperatura ¿sí? esté no esté no esté vacío miren si txt temperatura que es esto es igual a vacío entonces ¿sí? que mande un mensaje de texto diciendo debes especificar una temperatura miren o sea que este elemento tiene que estar con un número adentro ¿sí? tiene que tener un número ¿estamos? entonces esto valida que el usuario tiene que por obligación tener un número ahí eso es lo primero ¿sí? vamos con lo segundo ahora si selecciona celsius para convertir a fahrenheit vamos a hacer lo siguiente miren ¿sí? vamos a poner if cmv tipos se recuerdan ¿verdad? list index si es igual a cero entonces se selecciona el primer patrón entonces vamos a declarar una variable temp y le vamos a decir que lo que está en t en txt temperatura su valor se multiplique por 1.8 y se le sume 32 miren ¿sí? eso es la fórmula para convertir a fahrenheit miren ¿sí? el valor de la temperatura se multiplica por 1.8 y se le suman 32 ¿ok? con eso no me voy a meter porque es cuestión de fórmulas matemáticas ¿ok? yo solamente les doy la fórmula y ya vamos y ya verán que funciona luego de que ya tenemos eso necesitamos mostrárselo al usuario entonces vamos a usar una orden que se llama que ya la vimos arriba que se llama msgbox y le vamos a decir miren temp o sea temperatura y luego lo vamos a unir con fahrenheit miren ¿sí? y ahí terminó la primera parte ahora va ahora le vamos a poner para convertir de fahrenheit a celsius y aquí necesitamos un else miren ¿sí? vamos a volver a poner esto mismo las dos copien no se preocupen ¿sí? pero la fórmula es distinta miren aquí va a ser pongan mucha atención aquí va a ser el txt temperatura punto value ¿sí? menos 32 ¿sí? y todo eso multiplicado por cinco novenos cinco entre nueve miren y ya no es fahrenheit aquí sería celsius miren ok termino de poner el end if porque tengo que terminar la orden del if y el en subir ok y esta sería la del botón de comando de convertir ahí le mando el código botón convertir ¿sí? descarguen las imágenes por favor para que no se les vaya a olvidar ¿ok? muy bien yo espero que con este grupo si pueda terminar la clase de ayer y la de hoy la clase de ayer no porque no la quisiera no la hubiéramos querido hacer pero el problema fue que este que estamos haciendo era tarea pero como ustedes no tienen este manual yo le voy a proporcionar una guía más adelante ¿ok? entonces para como este en este curso no hay manual de estudiante ¿sí? entonces ¿qué hace al final esto? va a convertir el número que está aquí si seleccionamos Celsius va a convertir a Fahrenheit y si seleccionamos Fahrenheit va a convertir a Celsius ¿se comprende? ¿se comprende lo que estamos haciendo? vamos a verlo en puesto en marcha miren para ponerlo en marcha vamos a ir a Excel y vamos a agregar un botón miren el botón deberá decir convertidor de grados Celsius a Fahrenheit y se va a llamar BTN BTN invocar miren ¿sí? acá se los estoy compartiendo también ¿sí? competidor ahí va ¿sí? estas son las propiedades name y caption ¿vean? ¿y qué código van a poner aquí? le dan doble clic miren les abre esto y van a poner frm convertir punto show el nombre del formulario que acabamos de crear ¿sí? ¿estamos? le voy a mandar este código desde el botón ¿sí? ahora veamos debe de funcionar cierro esto miren le vamos a dar quitar modo de edición de diseño y veamos miren si yo le doy 90 y lo dejo en Celsius vean miren vamos a convertir en Fahrenheit son 194 miren cierro ¿vean? si lo si lo quiero de Fahrenheit me lo va a convertir a Celsius y ya vieron este montón de dos 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 que están aquí ¿sí? eso lo podemos corregir lo vamos a corregir miren en el código bueno en Excel hay una función que se llama aproximar o aproximado también aquí la podemos hacer miren vamos a ponerlo pero en inglés round miren el número que estén luego le vamos a decir dos ese dos ¿qué significa? ¿qué significa ese dos señores? sería dos decimales vamos números dos decimales miren cerramos volvemos cinco eh setenta y nueve vamos a poner miren aquí me dio y en Fahrenheit ¿sí? veintiséis punto once ahí me hubiera dado creo que veintiséis once 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 ¿bien? pero aquí lo estoy restringiendo ¿sí? ¿ve? ponemos ciento noventa en Celsius creo que ya no en Fahrenheit si se puede pero en Celsius creo que el valor es bastante bajo ¿vea? ¿sí? compruébenlo y ustedes pueden ir agregando pequeños subsistemas miren pequeños programas así pequeños en su Excel por ejemplo para hacer algún cálculo de no sé de alguna cuestión que de algún producto si le van a calcular renta o si van a calcular algún otro elemento ustedes pueden crear sus propios programitas mini programas y crearlos así en formulario ¿sí? muy bien vámonos a la a la clase del día de hoy que tiene que ver con esto mismo por esa razón es de que inicia haciendo el ejercicio como que que dejaba como tarea los controles de formularios ya los hemos visto son unos cuantos no son muchos pero en este Visual Basic para aplicaciones son bien básicos pero cuando usted vaya a Visual Basic .NET por ejemplo ahí va a encontrar fecha y hora calendarios va a poder encontrar este elemento como barra de carga un sin fin como les digo en ese lenguaje pero en el nuevo lenguaje que se está si ustedes aprenden a ocupar este allá cuando vayan a ese lenguaje de Visual Basic .NET no les va a costar porque es la misma nomenclatura solo que lo único que cambia es que allá es un poquitito ya más ordenado y ya ya hasta los controles hasta tienen estilo y diseños bastante avanzados si entonces voy a avanzar un poquito porque ya estoy con el tiempo ya esto ya lo vimos ya les voy a dar la presentación para que ustedes lo puedan estudiar entonces vamos a abrir una hoja de cálculo de Excel si o en Excel mejor dicho a la par de la que hicimos en la clase pasada si y quiero que hagan esta tablita mira ahorita se las estoy mostrando en pantalla hagamos esto por favor en la línea cincuenta lo vamos a hacer miren miren vamos a escribir estos dos elementos miren si hagámoslo por favor así respetemos la la ubicación de estos elementos hagámoslo aquí tenemos destinos y concepto miren tenemos arroba tan y lago atitlán cayos cochinos nazca san blas las la merced por islam y sus precios para vacacionar esta es una agencia de viajes que nos propone estos precios para ir a vacacionar miren si luego tenemos que el mismo nos da los costos de de alimentos tenemos alojamiento ochenta dólares por día por persona desayuno veinte dólares por persona almuerzo treinta y cena nuevamente veinte dólares miren algo carito o sea que para un día de una persona ahí en cualquiera de estos lugares valdría ciento cincuenta solamente para un día miren si y sin agregarle el costo de del del lugar donde va si si gustan no es necesario que le pongan los colorcitos que yo les puse verdad eh ustedes pueden después eh modificarlo no hay ningún problema ok con el que vamos a trabajar ahora en el modo de programación es con los controles de formulario ya les voy a enseñar cómo cómo tiene que quedar eh esto que vamos a hacer lo he dejado hasta abajo porque arriba están los elementos que vamos a ocupar esos elementos que vamos a hacer vosotros de formulario no hay ningún punto de formulario ya les voy a hacer pues eso Gracias. ¿Estamos listos? Sí, ya estamos listos con los, ya tenemos los montos listos. Gracias. 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 ¿Tenemos listo todo? No, estoy terminando la tabla. Ok. 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 Martín, ¿cómo vamos? Ya estuvo. Ok. Iván, Xavier, Sergio, Carlos. Ya estamos terminando ya, casi ya. Ya casi terminando, ya casi. Ok. Ok. Recuerden descargar las imágenes del chat, por favor, para que no se les vaya a olvidar este, esos elementos ahí, de las características de los formularios. Ok. Bueno, vamos entonces a irnos a la parte superior, ¿Sí? que es en la que vamos a trabajar en este momento. Voy a quitar algunos elementos para que ustedes, eh, porque ya lo tenía, como les digo, avanzado. y quiero eh, como les voy a hacer esto, porque no, no, no quiero yo que, no se llama, que se vaya a, a, a confundir, ¿Verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a mostrar lo que sería, en este caso, nuestra pantalla, digamos, donde vamos a hacer lo que vamos a hacer. Tenemos en este momento, fíjense bien, destinos, personas, días. Este es un calculador, óigalo bien, es un calculador de total a pagar, dependiendo del destino, la cantidad de personas, los días, el tipo de alojamiento y los gastos adicionales. Ok. Ok. Sí. Estamos. Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Hagamos esto. Cópienlo como está ahorita. Sí, le voy a dar unos dos minutitos. Y póngalos en el mismo lugar donde yo se los he dejado. En A1 va agencia de viajes la americana. En C3 destinos. En C6 personas. En C8 días. En C10 tipo de alojamiento. En C14 gastos adicionales. Y luego aquí vienen y ponen en H1. Perdón, en H4. Gastos en pasaje. Gastos de alojamiento. Gastos de alimentación. Subtotales. IVA 13%. Porque hay que cobrar IVA. Todos modos, ni modo. Y total a pagar. Miren, entonces todo esto es dinero. Miren. Sí. Te voy a dar unos minutitos. Y ojo. En la columna C. Miren cómo está. Le dan el tamaño que debe de ser. Pero D me la hacen así como chiquitita. Ya les voy a explicar por qué la vamos a ocupar de ese tamaño. ¿Ok? Entonces aquí en personas. Le hacen su correspondiente. ¿Cómo se dice? Orden. Sí. Para que les quede bien bonito. O sea, la idea es que se vea atractivo. Y ya van a ver cómo vamos a pasar de esto a un estilo bastante interesante. Muy bien. No importa. Ahorita no importa que le pongan los estilos. No importa. Solo pongan los textos en las ubicaciones que les estoy dando. Ok. ¿Sí? Yo para efectos D voy a hacer algo por acá. El tamaño. La altura que tienen estos. Ay. La altura. Es de 15. Le voy a dar. Le voy a dar. Le voy a dar. Le voy a dar. Yo lo que he hecho nada más es hacerlos más altos. ¿Sí? La altura de las celdas. ¿Ok? Pero eso no se preocupen ustedes. ¿Sí? Estamos. Vale. Fíjense bien lo que vamos a hacer. ¿Se recuerdan las listas que dejamos ahí abajo? ¿Sí? En la. En la. A cincuenta. A cincuenta. Miren. A esto. Lo seleccionan. Y me le van a poner el nombre destino. Miren. ¿Sí? ¿Sí? Háganlo. A esta tabla. Vean. Sin los encabezados. Le van a llamar destinos. ¿Sí? Y luego. A esto. Me le van a llamar. Costos. Miren. ¿Sí? Destinos. Costos. ¿Ok? Así lo veían ustedes. Pero yo lo reduje para efectos de. Ahora que ya tienen nombre estos elementos. Miren. Hoy nos vamos para arriba nuevamente. Aquí. Es la última vez que vamos a bajar. Eso espero yo. ¿Ok? Ahora sí. Miren. Vamos con el menú de programador. Fíjense bien. Si gustan. Como el video siempre se los mando. Si gustan. Y si se me quedan. No se preocupen. Eh. Yo por cuestiones de tiempo. Tengo que adelantar. Porque tengo que terminar. Este ejercicio. Entonces. Fíjense bien. Vamos a hacer lo siguiente. Me voy a venir aquí. Al modo. Eh. A insertar. Y aquí. A este elemento. Vamos a insertar. Un cuadro de lista. Miren. Es el número. Cinco. Y miren lo que yo voy a hacer. Lo voy a dibujar. Vean. Sí. Sí. Acá está. Ya lo dibujé. Eh. Ahora le voy a dar clic derecho. O. Le voy a dar propiedades. Y. Ahí está todo esto. En control. Miren. Donde dice. Rango de entrada. Ahí en rango de entrada. Vamos a bajar. Y podemos seleccionar todo esto. En otras palabras. Esto mismo. Es lo. Es igual a que yo ponga. ¿Cómo era esto? Destinos. Miren. Ahora. ¿A dónde va a vincularse? Porque necesita una vinculación. A esta celda de acá. Miren. Sí. Y. ¿Qué tipo de selección podrá ser? Simple. Múltiple. Simple. O sea. Solo uno va a poder seleccionar. Ok. Ahora le damos a aceptar. Y vean lo que va a suceder. Miren. Vean. Están todos. Sí. Miren. Todos estos. Vean. Sí. Ahí están. Vean. Ok. Y aquí. Cuando yo seleccione. Va a aparecer un número. Este lo vamos a usar. Para algo por acá. Ya van a ver cómo. Sí. 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 Selecciono. Core Island. Es el siete. Miren. Y ese es el último. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Los callos cochinos. Lago Atitlán. Se entiende lo que está sucediendo ahí. Este control. Se está. Eh. Se ha vinculado con esta celda. Para darme un. Un elemento. Porque ese elemento. Después lo voy a ocupar. Yo. Allá. Allá. Este lado. Donde dice. Vamos con el siguiente elemento. Vamos a. Insertar. Y vamos a usar este. Número cuatro. Control numérico. Miren. Le doy clic. Y lo voy a dibujar. Acá. Aquí. Sí. Bien. Y voy a hacer lo mismo. Propiedades. Bien. Y aquí. Fíjense bien en los datos. Por favor. Pongan mucha atención. El valor actual. Siempre debe estar en este caso. Uno. Porque no hay cero personas. Sí. Y lo que necesitamos. Es un número de personas. Ahora. El valor mínimo. Que debe de tener. Es uno. Cuántas personas. Máximo. Como vamos a. A. Permitir. Que vayan. A cada destino. Sí. En. Al. Al viaje. Le vamos a poner. De uno. A diez. Miren. De uno. A diez. Y. Y. Cuando suba. Con el control. Con el botoncito. Estos. Estas flechitas. Que están acá. Cuando suba. De cuánto. En cuánto. Va a subir. De uno en uno. Ok. Vean todos los datos. Por favor. Uno. Uno. Diez. 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 Seis. Le voy a dar a aceptar. Miren. Ahora. Qué pasa. Qué pasa. Aparece un uno. Porque ya está vinculado al objeto. Si yo le doy aquí. Miren. Vean. Hasta cuánto. Ok. Ya no me pasa de diez. Diez. Pero. Porque lo configuramos hasta diez. Diez. Personas. Correcto. Y miren. Ya no baja de uno. ¿Por qué? Porque está configurado como mínimo. En uno. Le voy a dar clic derecho. Le voy a dar copiar. Y lo voy a pegar acá. Miren. Es fácil con los controles. Pero a este lo vamos a tener que volver a configurar, porque trae las configuraciones del de arriba, del de persona. Entonces, en el número de días tenemos una restricción. Solamente pueden pasar cinco días, o sea, cuatro noches y cinco días en un destino. ¿Estamos? Entonces, el valor actual debe ser uno. El valor mínimo, uno. ¿Y el valor máximo de cuánto? Cinco. Correcto. El incremento de uno en uno, pero ya no va a ser el seis, sino que ahora sería el ocho. Miren. ¿Sí? Cuando le dé a aceptar, vean lo que va a pasar acá. ¿Ve? Ahora ya no puedo pasar de cinco. ¿Ve? Y acá igual. ¿Sí? ¿Preguntas con este control? Este tiene que llegar hasta diez, de diez a uno. Y este otro control, de cinco a uno. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Vamos con el tipo de alojamiento. Alojamiento. Según ahí es, eh, con alojamiento vale ochenta. Y sin alojamiento vale cero dólares. Entonces, vamos a agregar, miren, un radio button, ¿Ven? Para seleccionar o con o sin alojamiento. ¿Sí? Le damos un clic. Y le voy a dar clic acá, miren, adentro. ¿Sí? Este texto se lo puedo modificar con alojamiento. Miren. ¿Sí? Y vuelvo a hacer clic derecho, copiar, vengo para acá y le doy pegar y aquí le pongo sin alojamiento. Ahora me voy al primero, miren, y hago lo mismo. Pero esta vez solo un control, voy a programar. En estos, solo uno. Cuando los pone cerca, Excel entiende que esos elementos están trabajando solamente ellos juntos. Vean, le voy a dar aquí. Y aquí le voy a decir, vincular con qué celda. Con esta, miren. ¿Sí? Y ahora le vamos a aceptar. Si marcamos con alojamiento, pone uno. Y si marcamos acá, dos. ¿Sí? Eso quiere decir que aquí yo podría poner una condición o no. ¿Sí? ¿Qué podría poner acá? Ya para empezar a llenar este. Podría preguntar, primero, vamos a multiplicar el número de días. Lo vamos a fijar. Por el número, perdón, el número de personas por el número de días. Por, y aquí le ponemos. ¿Sí? Y si este valor es igual a uno, ¿qué tendríamos que poner acá? ¿Qué tendríamos que poner? Este precio. ¿Verdad que sí? ¿Sí? ¿Bien? Y lo fijo porque no quiero que se me vaya a mover. Y si no. Uy. Ya ven que lo hice. Y si no. Permítanme. Prácticamente hay un error, hay un error, hay un error, hay un error. Aquí es suma. Ay, qué barbaridad. Número de personas por número de días. Por. Ah, sí. Por. ¿Sí? Y si no. Cero. Miren. Voy a dar aquí. Tengo un paréntesis. Sí. Vaya, miren. Para una persona. Para dos personas. Con dos días. Sin alojamiento. No van a pagar alojamiento. Pero si pongo con alojamiento. Vean. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hice ahí? ¿Se entendió? Estoy multiplicando el número de personas por el número de días por los ochocientos. Si tiene uno, se va a multiplicar por los ochocientos. Si tiene cero, por cero. Entonces, todo. Diez personas por cinco días por cero. Alojamiento, cero dólares. Vaya, seguimos. Porque lo voy a terminar ahora. Ahora vamos con este. Miren. Aquí vamos a utilizar lo que es checkbox o casilla de verificación. Miren. Le vamos a poner uno acá. Y a este le vamos a poner. Bueno, después lo voy a. Le vamos a dar clic derecho. Copiar. Lo vamos a pegar acá y acá. Miren. ¿Sí? Aquí es distinto. Aquí necesitamos para cada casilla. Vamos a vincular acá. ¿Sí? Y venimos. Miren. Le vamos a dar aquí propiedades. Vamos a vincular esta con esta. Miren. Esta. Vamos a vincular con esta. Y esta. La vamos a vincular con esta. ¿Qué pasa cuando nosotros seleccionamos una casilla de esta? Miren. Escribe verdadero. Miren. Y si la quitamos queda como falso. ¿Sí? Entonces aquí le vamos a poner. Desayuno. Aquí sería. Almuerzo. Y aquí sería. Zen. Se va entendiendo cómo se va. Cómo es la cuestión acá. Entonces esto prácticamente lo estoy como ocultando. Miren. Ya ahorita va a estar visible, pero después lo voy a ocultar. ¿Sí? Aquí le voy a poner color blanco. Miren. Y ya está. ¿Ven? ¿Sí? Ahora vamos acá. Los gastos de alimentación. ¿Cómo los vamos a obtener? Le voy a dar la fórmula por cuestiones de tiempo. Le voy a dar la fórmula. ¿Sí? Sería la siguiente. Miren. Miren. Si D5 es verdadero, vamos a ir a llamar a F92. Bueno, en este caso vamos a hacer un cambio porque el D15 es desayuno. Entonces este F92 tendría que ser E54. Entonces le cambiamos en 54. Fui. 54. Vamos a ver si es verdad. Aquí está. Miren. Entonces el siguiente sería E55. Y el siguiente sería E56. Miren. E56. Pero fíjense bien acá lo que se está sucediendo. Esto me va a dar un valor. Si el valor del de acá y luego se va a multiplicar por el número de personas y por el número de días. Luego se va a sumar con lo mismo de acá, pero con el número de personas y el número de días. Y por último, si se seleccionó cena, ese valor por el número de personas y el número de días. Miren. Veamos. Si marcó desayuno, para una persona 20 dólares. Para un almuerzo, 50 dólares porque vale 20 y 30. Y acá 70 dólares. ¿Por qué? Porque 20 más 20 más 30 da 70. Miren. Entonces está correcto. ¿Vean? 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 ¿Sí? Ahora, el total de pasaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos un índice. Miren. Se lo voy a proporcionar aquí. Yo le voy a dar las operaciones. Miren. Necesitamos un índice. Y le decimos índice. Vamos a ir a buscar destinos. Y le vamos a decir la fila que nos dé acá. Pero como es la segunda columna, sería acá. Miren. Y esto se va a multiplicar por el número de personas por el número de días. Miren. Y aquí dice que por Roatán son 800. Miren. Por la Aguatitlán 700. ¿Será verdad? 800, 700. Ah, sí. Miren. El Cayo Cochinos es 400. Miren. Ya se fijaron cómo está cambiando el programa. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué nos hace falta acá? Un subtotal. Aquí no vamos a hacer más que una autosuma. Miren. ¿Vean? Sí. El IVA. Este está fácil. Por el 13%. Miren. Y aquí, ¿qué nos hace falta? Una suma, ¿verdad que sí? Es esto, más esto. Miren. ¿Sí? Y ya tenemos listo para que calcule de acuerdo a lo que nosotros le demos. Vaya. Daniela, ¿puedes encender su micrófono, por favor? Sí. Gracias, Daniela. Ya ahorita con eso termino. ¿A dónde quisiera ir usted? ¿A Roatán? ¿A La Aguatitlán? ¿A Cayos? ¿A Nazca? ¿A San Blas? ¿A Mercedes? ¿A dónde quisiera ir? A Roatán. A Roatán. Muy bien. Miren. Va a pagar 800 por una persona. ¿Con cuántas personas iría, Daniela? ¿Un ejemplo? ¿Con dos? ¿Con dos? Una más. O sea, yo y otra persona. Ah, ok. ¿Cuántos días? ¿Cinco días es máximo? Sí. Cinco días. Ok. Cinco días. ¿Con alojamiento o sin alojamiento? Con alojamiento. Ok. Tiene pista, miren. Y para los cinco días, para los cuatro días, cinco, perdón. Cuatro días, cinco noches. O cuatro noches, cinco días, perdón. ¿Qué gastos adicionales le va a agregar? ¿Desayuno, almuerzo y cena o? Sí, los tres. Ok. Miren, entonces, para dos personas, usted estaría gastando diez mil setecientos treinta y seis dólares. ¿Tiene pista, dice? Mucho dinero. Muy bien. Yo voy sola. Les mando ahorita en este momento las capturas, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan terminar, ¿sí? Al chat. Así que cópienlos, por favor. Por favor, empiécenlos a descargar porque no se las puedo mostrar todas de un solo. Eso es lo malo acá, ¿sí? Así que cópienlo, por favor, descarguen las imágenes y lo terminan ustedes. Hay mil disculpas por haberme sobrepasado con el tiempo, pero lastimosamente me llevó mucho tiempo en el curso, en el grupo anterior, entonces igual aquí, con ellos no terminé, ¿sí? Vaya, estos son los tres principales, los que les acabo de mandar, miren, de ahí creo que los otros tres los pueden hacer ustedes, miren, y les mando la captura general de cómo tiene que quedar, ¿ok? ¿Sí? ¿Preguntas? Ahí les voy a mandar la, la, miren, aquí, así se ve, era otra forma de ponerlo, ¿vea? ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta que podamos ver en este momento. ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Va que sea interesante? Podemos hacer nosotros nuestros propios formularios y tenerlos ahí y trabajarlos, ¿vean? Así que podemos hacer varias cosas de esta manera. Solamente les tomo captura de asistencia, chicos, sonrían, y nos vemos el día de mañana, ¿ok? Así que pasen feliz noche y bendiciones para todos, cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.